No, no desafíes. Pero aquí el oído se entrena, si no, para eso también... ¿Puérsele? Sí. Vamos. En la pieza ponete. Yo quiero escuchar una de Sabina. ¿De Sabina? ¿Vos querés cantar a la de Sabina? ¿Dónde lo puedo comprar? ¿Qué gran mitad es? No, no lo basta de internet. Bamba, Bamba, Bamba. Sí, señor. Mirá, anotalo después. Le doy el mic. Sí, eso lo bajamos. ¿Cuál es el micrófono que va a usar? Yo doy una rueda, porque si no, cantar no. Acá está frente a la cámara, por favor, quiero... ¿Por qué la música no se siente? ¿Por qué la música no se siente? Ahora, ahora. ¿Qué va a pasar? Ahora, ahora. Vamos. No, la letra. ¿Quiere ver la letra? ¿Está la letra ahí? No, la letra. ¡Ay, seu chipeo! ¡Combretado! ¡Esa! ¿Pero no ser brasileño? No, la letra. Dice, ¿podrías venir a casa a cantar fuiste tú? Anda, espera. A cantar fuiste tú para mi abuela, anda. No, mejor no. ¿Cómo? Ah, sí. Corre, corazón. Soy un menino. Anda, ya. Soy un menino. tuya puesta en mi cartera, voy a saber que soy pequeño por la carretera, lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía, lo mío fue aceptarlo todo porque te quería, vente llegar a tu luz, vente partir un dolor, fuiste tú, de más está decir que sobra decir tantas cosas, o aprendes a querer la espina o no hacerte sosas, jamás te dejé una mentira o no inventé un chantaje, las nubes grises también forman parte del paisaje, y no me veas así, sigo un culpable aquí, fuiste tú, qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque, que encendió la luz, que se desaparece pues si se distrae el amor, para tu conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo de esto ni a la muerte, nada más quiero decir, solo queda insistir la luz vivo vivo como vivo vi Como le quisiera, y no me harás así, sin un culpable a ti, el Señor. Que más que fue tocar en cielo la primera vez, cuando los besos fueron del motor de Adán, que se encendió la luz, que se desaparece, así se distraza el amor, para su conferencia, saltando todo, sin hacer preguntas y dejando el rey, la historia de la muerte. Nada más que decir, solo queda insistir, fuiste tú. Que más que fue tocar en cielo la primera vez, cuando los besos fueron del motor de Adán, que se encendió la luz, que se desaparece, así se distraza el amor, para su conveniencia, aceptando todo, sin hacer preguntas y bajando el tiempo, la historia de la muerte. Nada más que decir, si tienes y si sé, fui, fuiste tú. ¡Gracias!